Hola amigos, ¿Cómo están? Hoy es miércoles, miércoles de Dame Cinco con Meli Blanco aquí en Mundo Latino Televisión y por supuesto tenemos invitados de lujo y tenemos mucho de qué hablar porque en el deporte aunque no esté en las ligas activas pues todavía hay mucho que compartir y poder llevarles a ustedes en casa. Para empezar quiero compartir con ustedes una historia muy bonita que tuve la oportunidad de descubrir a través de las redes sociales. Se trata de un chico estadounidense de descendencia también mexicana quien nos hizo llegar un video muy especial en donde le escribe una carta muy emotiva al béisbol y contándole a los jóvenes que nunca es tarde para poder lograr los sueños. Así que mientras que producción sea lista y nos regala estas imágenes yo voy a contarles un poquitico de qué se trata. Este joven universitario de 23 años ha decidido contarle a la gente que él ha logrado cumplir sus sueños de una carrera universitaria a través del juego. Creció en una familia de muy bajos recursos pero sin embargo logró poder sacar sus estudios universitarios y no solamente eso pero también aspirar a un doctorado y todo esto lo hizo a través de un deporte que conoció hasta los 16 años. En este motivo documental que nos deja que dice Dear Baseball, él cuenta su historia y le comenta a la gente, le comunica a todos que a pesar de que conoció el deporte 15 años más tarde, sin embargo tuvo la oportunidad de lograr muchas de sus metas y entre esas demostrar a la gente que no tenían por qué burlarse de sus recursos o de todo su talento. Esto lo pueden encontrar ustedes en su cuenta de Instagram, pero una de las razones por las que la quise compartir precisamente el día de hoy es porque uno de sus grandes ídolos, como bien me dejó saber en la historia, se trata nada más y nada menos del dominicano Robinson Cano que nos acompañará el día de hoy. Jordan Howlett en este lindo video le deja saber a los chicos que nunca es tarde para empezar, que nunca es tarde para comenzar a soñar, así que bueno disfruten ustedes un poco de las imágenes mientras que preparamos a nuestro invitado de honor el día de hacer más. So I did. More squats, more stadiums, more drills. I ate to put on weight and then I ate more. I tore muscles, healed them to tear them all over again. I traveled from place to place to place to show my skills just to be told to go somewhere else. A fully packed stadium doesn't make you feel any less alone when you have to work twice as hard just to catch up. That's a different loneliness. That silence is deafening. To say you taught me anything would be saying I got blood from a stone. In dealing with you, I learned what it's like to love something that does not love you back. That the world will not hand you anything. And if you want something you can access everything that makes you human and bend will. Y definitivamente como Jordan cuenta en este video, hay muchos de esos sacrificios que nunca conocemos de todos esos atletas profesionales quienes muchos de ellos aspiran a estar en este juego para así poder lograr llegar a las grandes ligas. Mientras que otros como en el caso de Jordan aspiran poder jugar este juego para simplemente poder cubrir sus gastos universitarios y para eso quiero presentarles el invitado especial del día de hoy porque siempre he pensado que cuando se logra trascender de pasar a ser un buen atleta a convertirse en un gran ser humano y ser un influyente en la sociedad es porque algo bien se está haciendo y se trata precisamente de Robinson Cano que nos acompaña el día de hoy desde su natal dominicana. Robinson, gracias por ese tiempo que nos regalas. Hola, hola, gracias a ti y un saludo a todos los a todos los amigos oyentes y televidentes. Robinson, bien pudimos conocer un poco de la historia de Jordan y estaba diciendo un poco de los sacrificios, los atletas, todo lo que ustedes pasan y hay una frase que él decía en este video que me llamó mucho la atención y ESPN nunca te va a contar de esas horas que de pronto ustedes están aislados de sus familias o de esos momentos en los que ustedes de pronto sacrifican momentos de socializar con los amigos. Háblanos un poco de tu trayectoria y de tu experiencia y ese crecimiento profesional como ser humano en el juego. Bueno, más bien voy a decir como él dijo, es bastante y el sacrificio, la lucha que se coge, son los minutos como dice el ESPN o hemos visto que nadie te enseña. ¿Por qué? Porque todo lo pasamos en ligas menores, todos esos problemas, ese tiempo, o sea, nadie te conoce. Saben quién tú eres, pero todo el mundo se enfoca en lo que es la gran desliga. Pero creo que todos pasamos por esos momentos, no importa qué cantidad de dinero te den, todos tenemos que jugar la misma liga, pasar por liga donde tú coges autobuses por 15, 14, 16 horas, tiene que en esa trayectoria comer en un gas station o un software o un McDonald's donde tú quisieras comer tu comida latina y no puedes. También el inglés para los que llegan al país y no saben el inglés tener que ordenar comida es bastante difícil. El dinero a veces no da porque hay que ayudar a nuestras familias, pagar renta o queremos dar un gusto de una ropa o algo, o sea, es bastante difícil los momentos, pero creo que eso es, como digo yo, perdón, ese es el fruto y el sacrificio de lo que viviremos más adelante. Bueno, quién mejor que tú para decirlo con toda la trayectoria que llevas y hablando un poquitico de esas anécdotas chistosas que les pasan a ustedes, Robinson, tú tuviste la ventaja de hacer algo del colegio, de la escuela, de la preparatoria en los Estados Unidos y tú inglés lo desarrollaste de una manera, pues, de pronto más rápida que otros de los chicos latinos. Pero, ¿cuál experiencia recuerdas tú de pronto haciendo una compra de comida o una compra personal de uno, como decimos en Colombia, una metida de patas que tú digas, bueno, esto a más de uno lo va a hacer reír? Bueno, mira, yo creo que la experiencia más grande la tuve en la misma escuela, porque yo gracias a Dios vivía con mi mamá y uno que iba a ver a los chinos, un McDonald's, tú sabes, pero la experiencia más grande la viví cuando pasé del octavo al noveno grado. En el octavo nos daban lo que se llama ESL, que es donde la clase es bilingüe, pero ya en el noveno, que es la high school, nos la dan todo en inglés. Entonces, yo sabía un poco de inglés, pero no tanto al nivel como para explicar una clase, había cosas que no me sabía. Y siempre me orientaba con los muchachos y hablaba con ellos, le preguntaba. Y me mantenía hablando con los dominicanos sobre la clase, pero el profesor era americano. Y él no sabía, que yo no sabía tanto inglés. Y él me puso, recuerdo como hoy, él me puso 10, elite detention, donde yo tenía que llegar, si en la escuela había que estar a las 8 y media, yo tenía que estar a las 7 y 45, un auditorio sentado. Hasta que un día él dijo, pero venga, caí, que él no le moleste. Y alguien le dijo, no, profesor, lo que pasa es que no sabe mucho inglés. Y así fue que dejó de ponerme elite detention. O sea que tú, en tus inocentadas del colegio, sobrepasaste esa etapa de lo que muchos viven a veces en las ligas menores. Te salvaste porque sabemos que entre los mismos compañeros a veces pues está el bullying de manera inocente y bonita, pero pues está siempre la burla entre ustedes mismos. Robinson, preparándome para hacer tu entrevista y buscando muchos atletas que sabemos que tú admiras. Encontramos entre ellos, obviamente, a Cristiano Ronaldo, que es como un ícono para muchos de los atletas. Y en una entrevista muy particular, ya sabemos él en su forma de ser, entre chistes y como es su forma de ser, él decía, la gente que está alrededor mío me adora. Si yo le pregunto a Robinson Cano, la gente que está alrededor de él, tus amigos, ¿qué piensan de ti? ¿Qué nos podrías compartir tú? ¿Qué tanto los haces reír tú a ellos? Bueno, tú sabes que mi gente que me rodean sabe que soy una persona que, tanto como soy en el juego, soy fuera también. Me paso riendo, me haciendo chiste. Nunca le dejo saber a todos el que me rodea. Yo solamente soy Robinson Cano, el pelotero dentro del terreno. Luego que salgo, soy un ser humano igual que todos ellos y diría lo mismo que Cristiano. O sea, me adoran, mis círculos me adoran y le encanta mi manera como soy porque me lo han dicho. Robinson, ¿cómo te estás manteniendo tu activo? Porque obviamente para ustedes la última semana de marzo ya era el inicio de entrar en el ritmo del juego como tal y que bueno, les hubiera llegado esta noticia de que todo el mundo para su casa lo saca a ustedes un poquitico de ritmo. ¿Cómo te mantienes tú todavía constantemente y preparado para que cuando le sacan el llamado de regreso estar ready to go? Bueno, yo me mantengo, como bien dicen las leyes, en casa. Vivo en un lugar que es cerrado, al frente de mi casa. Yo paro, corro, hago el prine, hago una hora y media de bicicleta todos los días. O sea, le doy seis, diez vueltas al complejo donde vivo. Hago gimnasio aquí en mi casa, hago ejercicio en la piscina. O sea, hago todo en casa y de verdad que es una manera bien diferente, pero la verdad me gusta porque creo que es la primera vez que puedo pasar esta fecha en casa. Pero lo único lamentable es como tantas personas que están muriendo, todas mueren y su familia no poderlo enterrar. O sea, algo bien difícil y penoso. Le pido a Dios todos los días que esto pase, volver al terreno, jugar de nuevo, hacer lo que amo, lo que me gusta. Y poder llevarle esa alegría a los fanáticos y esa experiencia de cada juego. Yo creo que este ha sido un momento bonito, como tú dices, para estar en casa, para reconectarnos y hasta para conocer esos objetos que de pronto no tomábamos indispensables y que ahora decimos, bueno, definitivamente yo uso mucho esto o siempre estoy, no sé, con mis audífonos o mi celular o... ¿Qué objetos para Robinson Cano se han vuelto indispensables? ¿Cuáles son esos objetos que tú nos puedes compartir que tú dices, me he dado cuenta que en la cuarentena definitivamente uso mucho esos objetos? Bueno, el primero, como todo el mundo, el teléfono. ¿Cuánto tiempo te la pasas en el teléfono, Robinson? Bueno, yo no diría que paso tanto tiempo, pero me mantengo casi siempre chequeando a ver si recibo un mensaje del equipo o de amistades que siempre te desean, familiares, mandándote mensajes de Dios, de bendiciones. La bicicleta, algo que no hacía tan constante anteriormente. Una bocina de esa aquí en casa para escuchar música en el patio cuando estoy haciendo ejercicio. Los audífonos para cuando estoy usando el teléfono. Y otra cosa que no dejo de ver todos los días es Netflix. O sea que cuando te pregunte las cinco recomendaciones, ya sabemos quién va a ser el experto para recomendarnos seriados en Netflix, pero para ese punto vamos en un momento. Robinson, entremos a ese lado humano y toda esa obra humanitaria, valga la redundancia que tú haces, con tu fundación RC24. Y cuéntanos un poco cómo estás contribuyendo tú en este momento con tu comunidad, porque sabemos que estás de regreso en Dominicana, muy cerca a tu gente, y bueno, ayudando a todo el departamento médico también con algunas comidas. Pero explícanos un poco de todo esto. Bueno, tú sabes que esto es un tiempo diferente, donde nunca hemos tenido alrededor de 20 años, que no pasaba un tiempo, una Semana Santa en mi país. Y luego a lo de la pandemia del COVID, pues tú sabes que ayudar al país. Y creo que yo digo siempre, lo que yo digo es que si Dios te da la oportunidad, ¿por qué no? Yo ordené alrededor de 4 mil trajes para los médicos, para donarlo en todos los hospitales públicos del país, y alrededor de 20 mil macarillas. Y también mandé a hacer ahora, que me llegue esta semana, 5 mil raciones de comida para donarlo a 5 mil diferentes familias. Y algo también de lo que pudimos tener conocimiento, muchos de los niños que ustedes ven aquí en estas imágenes, son niños que se benefician de unos regalos que precisamente Robinson Cano, su fundación y su familia hacen entrega. Pero además, en San Pedro de Macorís, de donde eres proveniente, hay muchos de esos niños que se benefician de tu colegio. Hay muchos de esos niños que tienen la oportunidad de ir a tomar clases y educarse, niños de bajos recursos, y de los que me enteré, Robinson, que obviamente, como no cuentan con un computador o el internet, ustedes están preocupándose y preparándose para cómo poder seguir manteniendo la educación viva de estos niños en que están trabajando ahorita. Bueno, sabes que como estuviste aquí, te doy la gracia, de verdad, por esa vez que viniste y hiciste ese gran reportaje. Bien, muchas gracias. Nosotros estamos, la escuela es para niños de 3 a 5 años, pero la meta ahora mismo es llevar la escuela hasta, como decimos aquí en Dominicana, hasta el bachillerato, hasta cuarto, y darle a esos alumnos que tengan esa buena nota, hablar con las universidades para que ellos puedan osequear becas. Esa es la meta, estamos trabajando en eso, pero tú sabes, con esto de la pandemia, todo se echa un poco para atrás, pero esa es la meta de Robinson Cano, expandir la escuela hasta cierto nivel, que esos niños ya después de 5 años no sabemos a dónde van, pero sí que puedan terminar la escuela, ese es el gran orgullo mío, pero ahora mismo se les está dando lo que es, creo que los sábados, se les está dando, creo que también se benefician los niños, tanto como los padres, se les está dando lo que es idioma, inglés, para que aprendan algo. Qué buena, qué buena manera de implementar la educación. Y algo también me estaban comentando tu departamento de representantes, que están trabajando en hacer paquetes educativos para que le lleguen a los niños en sus casas, ya que no cuentan con la tecnología, y mantenerse educados, y bueno, obviamente, una de las mayores razones por las que tú emprendes con este proyecto es para poder educar a estos niños. Sí, claro, creo que yo como dominicano y como pelotero tuve la oportunidad de jugar con peloteros que no tuvieron ese nivel académico, y como yo gracias a Dios lo tuve, y mucha gente, wow, qué bien tú te expresas al frente de una cámara, tú sabes hablar, creo que para mí el poder ayudar a niños, no solamente a que puedan hablar al frente de una cámara, para ser pelotero, sino que también puedan ser en un mañana, un doctor, un abogado, o sea, cualquier diferente, ya sea profesión que quiera ejercer cada uno, y esa es mi mayor satisfacción y demostrarles que no todo solamente es el deporte, sino que también, y que con una buena educación nosotros podemos llegar a cualquier parte del mundo. Robinson, hay otra actividad también que en enero decidiste congregar a muchos de tus colegas para que se unieran contigo en una marcha muy especial con este hashtag de no más. Hablemos un poco de esto porque sabemos que en los países latinoamericanos, no solamente en la dominicana, este tema del maltrato físico y verbal hacia la mujer, pues se incentiva, y como bien tú lo decías, comienza desde las generaciones muy pequeñas. ¿En qué momento nació en ti esa espinita y esas ganas de querer ser parte de esto? Bueno, tú sabes que ya yo estaba cansado de ver todos los días lo que es en las redes sociales. Pareja golpea a su mujer, hombre golpea a mujer, hombre mata a mujer, o sea, todos los días era como, ya lo estaban cogiendo como un hobby. Y creo que uno, con la voz que uno tiene en este país como deportista, un representante del país en aguas extranjeras, yo creo que yo haciendo algo, como me nació eso un día por la mañana y levanté de la cama y organizé esa marcha en solamente un mes, y gracias a Dios pudo asistir bastantes personas. Y la meta es que en la escuela se logre poner un programa a la juventud que viene subiendo, que el futuro del mañana se le pone un programa donde a la mujer hay que amarla, querela y respetarla. Robinson, entre las personas que se unieron contigo a esta marcha, vimos muy en primera fila a Nelson Cruz, con quien también se te ha visto muy activo en las redes sociales, sacando el lado periodístico de ustedes y es el lado de comunicadores sociales. Yo creo que ya con esto la sacan del estadio porque, bueno, definitivamente han sido charlas súper constructivas y entre risas y de pronto temas más serios, y se han dedicado a estos en vivos. Cuéntanos un poquitico de esta dinámica y quién llamó a quién a proponerle que los hicieran, porque sabemos que ustedes no son mucho de esto. Bueno, tú sabes que yo y Nelson tenemos una gran relación, más que deportista, como hermano, familia, alguien quien amo, quiero y aprecio por ese gran ser humano que es. Jugamos juntos en Seattle y tuvimos una gran relación. Y fue algo que me mandó un mensaje. Dime, mi hermano, saludamos. Y yo digo, oye, pero vamos a hacer un live un día. Y yo digo, claro que sí, cuando tú quieras. Pero la idea fue de él, o mejor dicho, del asistente de él. Y nosotros, yo digo, claro, no hay problema. Pero ese es mi hermano, eso se va a dar bueno. Y ahí hicimos el live y yo. Y la gente le gustó bastante. Hay jugadores como A-Roth, quien se ha dedicado ahora a ser comentarista de deportes. De ustedes dos, ¿quién creerías tú que tiene más la posibilidad? Ya que se han visto ustedes en estos en vivos, y uno haciendo el papel de periodista y el otro de entrevistado. ¿Cuál de los dos? Porque por las risas, pues, vamos a ver qué nos contestas. ¿Cuál de los dos crees tú que tendría el potencial para ser? Bueno, yo diría que los dos. Yo diría que los dos. Los dos sabemos, sabemos pesarnos, interactuamos muy bien con lo que es el fanático, el público. Y yo creo que los dos haríamos un buen trabajo. Si te regresas a retirar, que todavía faltan unos cuatro años para que eso suceda, y se te da la oportunidad en un canal de televisión, y te dejan elegir tu primera entrevista, ¿cuál sería la primera entrevista que tú quisieras hacer de los nuevos talentos, de los chicos que hasta ahora están subiendo a las grandes ligas, que tú digas, bueno, esta entrevista en 20 años todo el mundo la va a ver, porque va a ser de los caballos, caballos. O sea, si fuera hoy la entrevista o luego que me retire. No, si fuera en este momento. Vamos a imaginar que ya pasaron tus cuatro añitos, que ya los Mets, gracias por venir, hiciste demasiado por el equipo, y te llegó la oportunidad con X Televisora, no vemos promociones aquí, pero con X Televisora y te da la oportunidad el director o el productor de escoger a quién va a ser tu primera entrevista. Tendría que ser un solo, no puedo elegir varios. Te voy a dejar tres, de buena gente que estoy en este momento, para que no te comprometas y no rompas corazones. Bueno, yo le diría tres entrevistas, Juan Soto, Devers, y Fernando Tati Jr. Yo sabía que ibas a decir Fernando Tati Jr. Sí, pero dame uno más, dame uno más, por favor. Te voy a dar cinco, porque esto es dame cinco, entonces te voy a dar cinco, te doy dos cupos más. Ok, Soto, te dije tres, entonces tengo a Vladimir Guerrero Jr. y a y a Ronald Acuña. Bueno, yo creo que estás metido en la cabeza de los periodistas deportivos, porque creo que son las primeras entrevistas que uno siempre está buscando, la de Juan Soto, sin duda alguna, en el campeonato del año pasado, pues todos estábamos ahí esperando a quien le decía el primer hola, entonces, ya, aprobado, y si se te sale el trabajo, ya sabes sus entrevistas, claritas. Ahora sí, entremos en el top cinco, y cuáles son las cinco canciones que en esta cuarentena tú has descubierto que las escuchas una y otra vez. Este me gusta la canción Easy, de Ozuna. Ok. Tenemos a Bueno, es que Daddy Yankee me gustan todos, Daddy Yankee es un duro, es un duro. Daddy Yankee todo el álbum. Exactamente, no, no, toda su trayectoria. A todo. Tengo a una que sacó Cosculluela, donde él me menciona, que se llama Aca. Tengo un Aca. Gente, a buscar la de Cosculluela, donde está mencionando Aca No, por favor. Sigamos. Este otra que yo escucho, tengo al Alfa, 4K. Puro Dembow. Exacto, y tengo la de Drake, que se llama Tootsie Slide. Ok. Estas cinco canciones. Muy buenas, cinco canciones. Ya te vemos ahí en tu bicicleta escuchando las cinco. Ya lo estoy, no, y tengo una bocinita así como de este tamaño, que la entro ahí en la bicicleta y voy viendo música. Pura rock o la andante, Robinson Cano. Ya, claro, tú sabes. Robinson, dijiste que estás un experto en el tema de Netflix. ¿Cuáles son esas cinco series o películas que tienes que decir? Esta gente en este tiempo libre se las tiene que ver. Bueno, por cierto, tú sabes que La Casa de Papel. Muy bien. La Piloto. La Piloto. Muy buena. Esa me la vi. Muy buena serie. Este... Hay una que me encanta, que la veo y la repito, que se llama Vis a Vis. Ok. Me encanta, me encanta esa. Y otra es, wow, Last Dance, de Michael Jordan. Ok, el documental que ahorita todos estamos pendientes para verlo. El documental, sí. Noche tras noche. Robinson, y con tanta serie española, ¿no se te ha pegado el acento? ¿No puedes ya sacar un poquito de acento español? No, no. Todavía no. No, no, no. Todavía no te animas. Él quiere, él quiere, pero dice, no, 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 no. Tranquilo, que si se vuelve viral, pues no importa, más views nos llegan a esto. ¿Todavía no? No, no sé. Todavía, todavía no, todavía no. Y mira, que he ido, he ido a España, pero no, todavía no. Pero bueno, créeme que después de la cuarentena y si sigues con esos seriados, vas a terminar con, con tu españolete interno volviendo a la temporada. Algo sí te digo, los españoles hacen muy buena serie, hay que darle su mérito a los españoles. Sí, eso sí es muy cierto y de hecho, en Netflix son los que están ahorita arrasando. Por ahí escuché también de Élite, que es una de las series que todo el mundo está viendo. Oh, sí, súper, súper Élite, súper. No, la verdad es que a mí me da miedo que me recomienden porque si me gusta una, tres días y me veo todo lo que me recomienden, es mejor yo me mantengo a distancia, pero bueno, ya saben ustedes, gente, anoten las recomendaciones de Cano. Y en este momento, Robinson, vamos a poner unas fotos en pantalla y queremos que con cada una de estas fotos, tú nos expreses lo que se te ocurra de las personas que tú vas a ver en pantalla y comencemos con esta foto que bueno, el dominicano que ahorita es un orgullo para ustedes. Sí, no, un gran orgullo, de verdad que primero tuve la oportunidad de su padre, fue mi manager en el Clásico Mundial, jugué con su hermano Moisés, también el Clásico, y él tuvo la oportunidad, lo había conocido, pero el año pasado nos hicimos, tuvimos una relación muy cercana ya que pasé mucho tiempo lesionado y él era el coach de calidad que movía los alfiler y todo y yo me mantenía siempre hablando con él, haciéndole preguntas y me di cuenta del gran ser humano que es un hombre muy familiar, fiel creyente de Dios, de verdad que un gran ser humano, de verdad que sí, que yo lo bendí, que le den chance y la oportunidad de poder manillar al nivel que él lo debe hacer y que todo le salga bien. Bueno, ahí tenemos a Luis Rojas quien por ahora es el que está tomando la batuta de los Mets y continuamos con nuestra segunda imagen, producción la está poniendo en pantalla y no tienen que ser solamente cosas serias, Robinson, cualquier anécdota que nos quieras contar con este personaje. ¿Te ha vuelto tu periodista personal? Mi hermano Nelson, imagínate Nelson, eso es una buena anécdota que tengo, algo que siempre tengo con Nelson es que Nelson hay dos cosas, come y duerme. Oye, lo de la dormida es muy cierto porque siempre que uno entra al clubhouse dicen eso, él siempre se hace en los sillones que están en el medio y dicen, está en su hora de siesta y de verdad, con bulla o sin bulla pero para él el sueño es realmente sagrado, o sea, ¿tan en serio es la cosa? Sí, sí, claro, claro. Tú sabes que he escuchado de muchas personas y doctores que a veces cuando tú puedes dormir y cerrar los ojos por lo menos por esos 15, 20 minutos y te relajas es como que te como que te cargaste la batería nuevamente. Vamos con la siguiente imagen y a ver si de pronto tienes también una anécdota que nos puedas compartir mientras que producción se prepara y ya está preparado. David Ortiz, mi hermano, para mí como un hermano mayor, siempre esos buenos consejos, alguien que admiro y respeto bastante y de verdad que la trayectoria de David luego de ser dejado libre de Minnesota, tener la oportunidad en Boston y lograr llegar a ser quien es hoy en día es algo de admirar. Vamos con la siguiente imagen porque probablemente este personaje también tengas algo que compartir con todos nosotros y es que en uno de los en vivos te escuchamos que por qué no pudieses ser un excelente manager para el Clásico Mundial de 2021. Claro que sí, yo diría que sí porque son personas que jugaron el juego y jugaron el juego en el tiempo donde en realidad había que ser manager, o sea, no como ahora que tienen una computadora y todo se hace por ahí electrónico. Jugó en el tiempo donde los managers era base de instinto y lo que tú entendías a mi sosa tuvo el chance de cuando tuve mi comienzo en Grandería poder batear práctica con él aquí en mi pueblo, somos del mismo pueblo, llegué a practicar muchas veces con él a quien le agradezco bastante por sus bellos y lindos consejos. El siguiente personaje tanto tu nombre como tu número tienen mucho que ver con él y obviamente sabes de quién se trata así que vamos con esta imagen y que nos puedes decir cómo te inspira día a día para ser un gran ser humano no solamente en el terreno de juego pero por fuera del terreno. Bueno, yo diría que esa es la mayor inspiración a hacer cualquier cosa fuera del terreno y cada vez que veo la historia de él me motivo cada día más y más y orgulloso de poder llevar ese nombre de verdad que el poder llevar ese nombre todo lo que pasó su legacy algo que todavía no muere y vivirá para siempre en el béisbol y gracias a él lo que no somos estadounidenses que somos de otros países tuvimos la oportunidad de poder jugar el juego que tanto amamos Robinson en la siguiente imagen son dos personas que sabemos que en tu vida han marcado un pasado presente y un futuro así que bueno qué nos tienes que decir de estas dos mujeres que representan tanto para ti wow mi mamá y mi abuela bueno mi mamá que tanto amo quiero y adoro le agradezco bastante y gracias por hacerme el ser humano que hoy en día bueno también mi padre y este mi abuela quien que en paz descanse y me la disfruté bastante alguien que amé adoré y todavía quiero y vive mi corazón una anécdota chistosa que hasta el día de hoy tú recuerdes de la señora Valentina Mercedes que hasta hoy tú digas me acuesto y me acuerdo de mi abuela con risas por esta anécdota que viví con ella mira a lo que yo siempre me acuerdo de mi abuela mi abuela son de esta persona son de campo tú sabes que en los campos que vio mi abuela no había luz yo podía ir donde mi abuela hasta la cena pero es que para quedarme mira mi abuela siempre mira tú tienes tú sabes lo que es un ovejo sí que es el parecido parecido al chivo eso se produce en bastante y mi abuela mira tú tienes un ovejo y una oveja con el tiempo se fueron produciendo yo me iba a jugar me iba y por el tiempo y jugando un día me dice mi abuela mira que tú tienes como 40 ovejos para cuando tú vengas digo la producción está buena cuando regreso abuela mira yo vine aquí lo quejo mi oquilla mi hijo por eso se lo robaron todito abandonaste a tus ovejos Robinson oye me lo robaron todo oye de verdad que tanto ella como yo nos explotamos de la risa porque yo voy con todo ese amor a buscar mis animales para verlo que va todos tus hijitos y ya no estaban a qué edad puesto yo diría que yo tenía como ya unos 20 años ah pero ya estabas ya estabas grande te quiero contar que el invitado que tenemos para que te haga la llamada por un minuto es un fanático que se escogió a través de las redes sociales quien se moría por conocer obviamente a Robinson Canovey él tendrá un minuto la oportunidad para saludarte él está un poco más joven que cuando tú dejaste perder los ovejos pero sería un buen consejo para que tomara de no dejar perder sus perritos o gaticos bienvenido y gracias por estar con nosotros bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros y él va a decir hola a ti Robinson y él va a hacer algunas preguntas para ti hola Robby hola como estás yo estoy bien y tú bien bien gracias a Dios gracias por la llamada y el minuto yo tengo dos dos preguntas para ti ¿qué consejos puedes dar para los jugadores de los cuadros? para los jugadores de los cuadros yo diría que tanto el cuadro como el ofili ya como atleta nunca rendirte ni dejar que nadie te diga que no puedes siempre tener fe en Dios ser el que trabaje más duro y nunca rendirte ok y en la segunda pregunta que tengo ¿qué consejos puedes dar para batear tan bien como tú? bueno yo diría que el batear es un talento que se nace pero siempre es lo mismo para casi para todos siempre debemos trabajar en el área donde tenemos lo más débil que tenemos por ejemplo si eres un bateador ¿tú eres derecho o surdo? derecho ok tú eres derecho ¿cuál es tu potencial? ¿batea más para el RAID para el CENTER o para el LEG ¿cuál es tu mejor? CENTER ok CENTER ¿verdad? CENTER entonces todo todo tenemos que tú tienes que trabajar para mejorar si ya tú tienes el CENTER tienes que trabajar más en lo que es el RAID tanto como el LEG para que pueda utilizar todo el terreno y ser un mejor bateador ok gracias thank you so much thank you for being with us thank you gracias por tus preguntas gracias por estar con nosotros y qué bueno que tuviste la oportunidad bueno de hablar con uno de tus ídolos Robinson y para ya ir cerrando la conversación y dejarte que continúes con tu día ¿qué proyecciones o qué expectativas? bueno expectativa no es la palabra ¿cómo estás viendo tú este regreso de una temporada al 2020 y lo que se habla que de pronto todos los equipos regresen a una sola ciudad en donde ustedes tengan que estar aislados en hoteles ¿qué has analizado tú de una manera muy genuina y sin comprometerte con tus pensamientos en este momento? bueno yo te digo la verdad yo lo que estoy loco por entrar a jugar y lo que hay que hacer yo lo voy a hacer ¿tú estás dispuesto que si Manfred Manfred decide que esta sea una opción de ir a Arizona a los 30 equipos y estar aislados o recluidos en los hoteles ¿tú estás dispuesto con tal de poder volver a ver un bate y un guante? bueno claro que sí primeramente es bien difícil para que la gente no me malinterprete es bien difícil tú estar aislado de tu familia por dos o tres meses pero yo no lo hago pensando en mí yo tengo que pensar en los muchachos jóvenes que vienen subiendo los que van ahí a la agencia libre el año que viene los que van a arbitraje o sea si nosotros no jugamos el vuelo de este año es mucho más difícil para ellos entonces yo tengo que hacer lo que hicieron los que estaban antes de mí que hicieron las cosas bien y mantuvieron el poder para que los que venimos detrás podemos conseguir lo que queremos o lo que no merecemos entonces yo tengo que pensar que somos 1.200 jugadores gracias a Dios soy uno de los privilegiados de tener un mega contrato pero yo no puedo pensar oh no porque yo estoy bien gracias a Dios no yo no voy a jugar Arizona o sea no puedo crear complicaciones tengo que pensar los demás jugadores y los muchachos jóvenes que tienen el chance de jugar grande liga este año si hay que hacerlo pues yo estoy dispuesto y olvídate yo duré en liga menores duraba 5 o 6 meses sin ver mi familia y otra cosa y los militares que van a la guerra que es peor ¿me entiendes? o sea ¿por qué no hay Arizona por un par de meses? eso pasa rápido y tú vayas a jugar todos los días un par de meses a lo mejor es una experiencia que tú puedas aprender a querer más tu familia porque no lo puedes ver es una muy buena opinión y de hecho algo que es de tomar en consideración porque en juegos como el béisbol el fútbol que son deportes colectivos se debe pensar como estás pensando tú en equipo y lo que a veces la gente tampoco toma en consideración es que muchos de los chicos fueron invitados a entrenamientos primaverales y no tuvieron la oportunidad de saber si iban a hacer o no llamados para el equipo de grandes ligas así que bueno estoy totalmente de acuerdo contigo pierden ritmo no es lo mismo hacerlo ahora en el 2020 que de pronto un año más tarde que el cuerpo del atleta se va desgastando y ahora sí Robinson con esta ya te dejo ir háblanos de este clásico mundial del 2021 cómo lo estás viendo y como tú dices tú piensas en los chicos que están subiendo en las grandes ligas y también sería chévere que los países pensaran en ustedes que todavía que de pronto ya están en lo último de su carrera quieren seguir portando la camisa claro claro que sí claro que sí para mí es un orgullo siempre poder poner la camiseta y gracias a Dios logré un sueño que era ganar y si estoy disponible para ir quiero ir cada vez que siempre y cuando puede se me dé la oportunidad de representar a mi país ahí estaré y creo que tanto tanto yo como Nelson Cruz Pujol deberíamos tener la oportunidad de ir al clásico porque ya los muchachos jóvenes que vienen subiendo tendrán más de 2 3 4 chances de ir a un clásico mundial sé que cada uno es diferente significa algo para cada uno pero creo que una persona como Albert Pujol Nelson Cruz merecemos ser un clásico mundial otra vez ya que nosotros hemos representado bastante nuestro país en el clásico y creo que sí ese sería el orgullo de cada uno de nosotros ir a un clásico mundial Robinson gracias por este tiempo que nos regalaste gracias por permitir a la gente que se entretenga en sus casas y que vean este lado humano de los atletas y un último mensaje con el que te quieras despedir tú a toda la gente que estuvo con nosotros bueno gracias a toda esta gente que estuvo con nosotros que espero que todo esté saludable y que toda su familia también muchas bendiciones para todo que se cuide mucho y que se mantengan en casa gracias Robinson por tu tiempo y nosotros continuamos aquí gracias a ti me despido de ti y nosotros continuamos aquí en esto que es dame 5 y recuerden que todos los miércoles nos podemos encontrar para poder disfrutar más de atletas como Robinson como Bregman y vienen más sorpresas aquí con nosotros si te quieren seguir en las redes sociales Robinson que ya vemos que estás bastante activo por estos días donde te deben conseguir tenemos ahí el Instagram pero es esta la que más usas o también Twitter en qué otras redes sociales estás tú no yo lo uso todo tengo Twitter tengo y tengo Instagram o sea en cualquiera de las dos ahí estoy nos despedimos Robinson que continúes pasando una bonita noche y que sigas pasando un tiempo de descanso y una pausa que el mundo nos puso a hacer a todos eso es todo dame 5 con Meli Blanco y ustedes sigan conectados con más del mundo latino televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!